Aquí lo exponemos todo al aire libre. Es un bien a esa noticia, porque él necesita. No, 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 es un daño. Pero bueno, se robó las flores. Es un daño, es un daño, definitivamente es un daño. Voy para ella ahora, tranquila. ¿Cómo que te dice en inglés? Let's go there, vamos allá. Ella robó las flores, tú. Mira, la dio. Y estaba esperando que se acabara. Pero no logró, porque ella esperó la iglesia que abriera. No, no, todo, todo. Para que la ayuden. Porque ella como fue, ella estaba paseando en, tú sabes, en su House of Kemp. Ya. Hace campo, ¿no? Pero ella está a flores. En su House of Kemp. ¡Oh! En su carrito de golf. Ya. Dijo, no, 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 pero si ya esto se acabó, ya no van a hacer nada. Esto lo van a votar. Lo grande del caso fue que al final del día, la compañía que hizo el evento, le dejó una florcita y le dejó una nota. Fulana. Gracias. Es verdad. Muchas gracias. Fulana, ya puede venir. Venga a recoger. Venga. Ella, no, la compañía también tiró un comunicado. No un comunicado, sino que le escribió un mensaje en su cuenta de Instagram. Y le puso gracias, necesité un favor, porque tú sabes que es una temática para llevarse a esas flores, tú sabes, etcétera, etcétera, etcétera. La gente comenzó a criticar, no, porque tú no debiste. Lo que pasa es que tú sabes que normalmente se estila robarse o llevarse realmente a los centros de mesa. Y entonces la gente como que no podía con todas esas flores, con esa vaina tan grande. Ella dijo, no puede, pero te empiecen a buscar más carrito de bolso. Y la House of Cain. A eso. A eso. No, ella no estaba, ella estaba ya. Ella vive en House of Cain. Ah, que ella vivía ahí. Sí. Claro, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Entonces, ella tampoco fue que se la llevó para su. Bueno, ella hizo varias cosas. Ella se la llevó a una iglesia y ella enseñó, mi amor, el curso de ver domingo. Ay, un placer de vida. Jesús de mí. Hola, 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 hola. Pero te voy a decir una cosa. La iglesia estuvo florecida. Pero eso que ella hizo sonó porque hasta en Despierta América creo que la subieron. Claro, porque es el key. Lo grande del caso era que ella escribía porque había una foto. Y ella decía, ¿por qué hay una foto mía en esta página? Ah. Y fue en español. Ella decía, ¿pero por qué hay una foto mía? No entiendo. ¿Cuál fue el mal que ella hizo? ¿Qué fue el mal? Ningún mal. Para mí eso está bien. Si yo ando, por ejemplo, en House of Cain y veo en mi carrito de golf así, y que las flores, y ya están flores, ¿no? Es una bola que se acabó. ¡Montain! Es verdad. Yo me la llevo. Con esa flora. Y más así estoy caliente en casa, ¿no? No, y aparte que había un... Mira lo que te compré. No, porque te voy a hacer una cosa. Francisca la dio con su boda. Claro. Claro. Porque fueron tres días, mi amor, de fiesta. ¿Fueron tres? Claro. El welcome party, la boda y después el white party. Exactamente. Wow. Ahí vimos a Mani Cruz, nuestro querido amigo Mani Cruz, vestido de rojo, precioso, ¿no? En el welcome party, eso está muy ápido, porque al final del día es como para que tú vayas conociendo a la familia y sepa en la boda con quien tú te vas a... Claro, para que no se te... Tenemos como para nuestras bodas. Paya decidí que no vemos allá en la boda. Claro. Pudimos ver ahí a los ilegales. También estuvo por ahí Mario Bond de Camila. Cantaron mi canción. Claro. Esperísimo. Para ver México, güey. ¡Tenemos una nota! Buenas tardes. No, no, eso es mentira, es un daño. Él es Radio América. Es un daño, me lo quieren hacer a Frederick. ¡Mamá, ayuda! ¿Le quieren hacer un daño al Patrick? No, 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 me lo quieren hacer un daño al Frederick, no. Con Frederick no. Ya cambiamos de nota. En este programa no se habla de Frederick, nada más que yo. Está confirmado eso. No, es tu noticia, esa solamente la das tú. Al final queremos felicitar a la Chappell, ¿no? No, tú sabes que hubo una. Eduardo. Ya no es la Chappell. Ya no es la Chappell. Sampoña. Sampoña. Sampoña, sí, Sampoña. Se quitó la Chappell y para televisión y todo. Sampoña, ya no tiene el apellido de Eduardo, por eso no te dice es vieja. ¡Ah! Pero yo ya no lo sabía. Yo me voy a morir si no digas esto. Y como yo vivo ahora con ese nuevo apellido. Esperate, esperate, esperate. Esperate, esperate. ¿Cómo se llama ahora? Francis Sampoña. No, yo no vivo con ese apellido. Buquen bien, por favor, buquenme bien el apellido. Uno me está diciendo de Sean Paul. No, no, no. Y uno me está diciendo la poña, no, por favor. Se escribe con G y N, Sampoña. Pero se pronuncia Sampoña. Porque el es italiano, ¿no? Oui. Millonario, ¿no? Oui, mi amor. Oui, francés, por si acaso. ¡Tenemos la nota de vos! Las ciscas, la ampolla, ¿cómo es? Bueno. Señores, por favor. Señores, quiero decir algo. La ampolla. Yo me voy a poner mala porque llevaron a francear, a cantar. En una misa que yo presencié, él cantaba. ¡Cómo no creer en Dios! Y aquí él cantó. Rosana en el cielo, bendito es el que viene. Mira. ¿Por qué él tiene que hacer eso? Porque eso es para los cantantes profesionales. Lo que es eso y dar el micrófono así, que lo de Hito cuando está cantando. Eso de profesionales, por favor. Yo creo que hubo un Eduardo hablando de boda, que tuvo que aclarar. ¿Cómo es que le da? Ahí, que le dan al micrófono, ¿sí? ¿Verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Cuando están levantando la boda. Clarisa fue invitada a la boda, ¿pero qué pasó? Que ella tuvo que aclarar que ya no pudo ir. ¿Por qué? Pero mandó un regalillo. ¿Qué mandó? ¿Qué mandó? No, ella dijo que ya no pudo ir, pero que le mandó un regalo. ¡Aire! Sí, sí, me parece extraño. Adelante, Giuliano. Te re amo, mi amor. A mí, gracias, mi amor. Hay una bachata que hay donde ya la Grawling por fin se decidió. Entonces, oye, que con la pareja, el yo de ver, ¿por qué hay una bachata que yo me están cantando? Es mejor que se vieron, se vieron ido con una cabaña por el gol. Escucha la bachata, ¿cómo yo se canta? ¿Cuál es la bachata? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué estoy como perdida? No sé, se fueron por otra noticia. Todavía estamos en la boda. ¡Estamos en la boda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Abarcar tres días? ¿Qué? Bendito el que viene. Señores, pero fue una cobertura de Despierta América, total, bajo todo el mundo. Bajo todo el mundo de ella, de Despierta América. Hicieron una cobertura especial de la boda. ¡Claro! ¡Wow! La gente de la People tuvo ahí, le hicieron una portada chulísima. ¿De verdad? ¡Poche Persoves se pasó! Pero está bien, yo no te hice nada malo, sino que me extraña de que... Pero el canal, o sea, el completo, la transmisión entera era ella. Despierta América bajó e hizo todo, todo. E hizo, e hizo. E hizo todo, 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 todo. Mira, eh... O sea, ¿cómo se llama? Carla, ¿cuál es el otro? Ay, se me olvida el nombre. El gol de la flaca, toda esa gente. No, Gordo la flaca no, Despierta América. O sea, ellos grabaron... ¿Y dónde están ellos? En Univisión. En Univisión. ¿Y dónde se pasa Despierta América? En Univisión. En Univisión. Ajá. Pero que el gol de la flaca no fue... De 4 a 5, de 5 a 6. Ah, pero fue entonces lo que te dije, que era el día entero la boda. No, Despierta América. Solamente. Eduardo, para que tú entiendas, es como que digan... El show del mediodía hizo... El aire libre hizo la transmisión. Ah, ok. Es que no sé mucho, no sé mucho. Y que tú digas, pero mañana a la tina. Es que no sé mucho. No, es que no sé mucho. A la hora de libre. Mañana a la tina. Ah, no, tú también. Pues yo estoy preocupado que tú me estás diciendo que era el día entero. Tú pensabas que era top latina. Yo pensaba que era el día entero y iba a decir una noticia. Despierta América, está de 6 a qué hora. Como hasta la 10 por ahí. Ese tiempo le dio. Ah, muy bien, muy bien. Pues eso está muy bien, eso está muy bien. Todo, mi amor. Felicidades para Francisca. Lampoac. ¿Cómo la va? Sampoña. Ah, Sampoña. Sampoña, ahí está. Pero, ¿dónde fue la luna de miel? La luna de miel. No sé. No sabemos todavía. No, ya está trabajando. Ya. Recuerda, Eduardo, que ella, discúlpame, ella se casó, ella se casó por el civil. Ah, yo lo que le había hecho el party era. Exactamente. Ya le llegué, ya. Después de tener su bebé, creo como que confirmar que la relación ya iba a comenzar y que el matrimonio fue Skaberska. Muy bien. Entonces, su fiesto decidió hacer su fiesta aquí, en Santo Domingo. Porque todo era en Italia. Ahora las familias de ese niño también. Sí, no, claro. Mire, pero ahí por ahí hay un dinero en esa boda. Tres días. Pero si tú supieras que a mí no me mató. ¿Por qué? Porque no fue como, no sé, yo me imaginaba como una boda más producida. ¿Una boda, Ana Ishma? Así es Francisca. Ella es humilde, ella es sencilla. Pero de la boda, yo no dije que la boda estaba fea. Yo dije que a mí no te gustó ni un chingo. ¿Qué le faltó? A mí no me gustó. Te voy a decir una cosa, ¿qué tú piensas, Naishme? ¿Cuánto vestido uso Francisca? Tres. ¿Quieres más de ahí? Tres. Y supuestamente los vestidos son de una diseñadora que ya tú sabes. No, no, no. El vestido fue de Joel Reyes, el diablo. Ay, pero. No, no, sigue, sigue. Ah, Joel Reyes que está aquí. Pero la marca del vestido. Pero chismeando, Somaime. Yo también. La marca del vestido. Yo he de ella si ya niña fueron que la vistieron a ella. Sino la que lo vistieron está bien, pero la marca del vestido es que era una pampara. Y los zapatos eran de cartilla. Que hay que dar y que 30 mil dólares por el vestido. ¿Y las joyas dónde eran? Y fue la suegra que se lo regaló. Las joyas de dónde eran. De suaros. ¡Al aire! ¿Cómo andaba mucho hecho? Adelante, este es Isabel. Pero está mató. Tengo un pequeño delay que yo se ve que. No, no, dale, dale. Ah, ya hablan de la boda es lo que sí. No, todavía. Todavía estamos en boda. Ah, lo mejor de la boda entera fue Karen Yapor. ¡Wow! Es que Karen Yapor fue lo mejor. O sea, que Karen fue el sonido. Pasando de la boda, entonces. Sin Karen no hubo boda. Que usted va a decir una noticia importante o algo, ¿no? No, no, no. Bueno, pues tenemos entonces que en esta parte del programa. ¿Qué pacho? Con bombos y platillos. Felicitar nada más y nada menos que a Yailin. Que está dentro de los 50 más bellos de People in Spanish. Ah, pero muy bien, güey. Y eso no había cerrado People in Spanish. O era la People americana. Yo creo que fue la americana esa. Tú sabes que yo creo que la People en España. Y me gustó mucho. Mi visión. Me gustó mucho que ella salió sin los cabellos de colores. Aclarándote, Eduardo. Eduardo, esa es una foto oficial. Espérate, Eduardo. Si mal no recuerdo es que ya no van a tirar en la edición impresa. Física. Física. Exactamente. Pero sigue en digital. Y ya tú no vas a poder comprar la revista. Ahora tú te suscribes online. Exactamente. También me dan otro dato. Aprovechando que estamos felicitando a Yailin de Most Viral. Me dicen por aquí una persona de entero crédito, ¿no? Una de mis fuentes cibernéticas que tengo por ahí. Me dicen que Yailin prohibió que las personas fueran con pelucas de colores por Karol G. Sí, sí, sí. Y también en un show, por poco tiene un accidente con una de las bombas de humo. Si eso lo pudimos ver, se hizo viral. Por poco se jartó todo lo confético. Una jartura de confeti que se dio, que ya tú sabes. A Yailin hay que sacarle un segmento aparte. Porque le pasó eso. Le pasó que le jalaron los moños. Ay, sí. Le pasó que en un concierto estaban boceando Anuel, Anuel, Anuel. Ay, hombre. Tiene mucho G. Ese fue en su cuarto show, Showed Out, de la ciudad de New York. Sí. Donde la gente estaba, ¡Ah, Anuel, Anuel! Él salió y cantó y todo y apoyó a su novia, que eso es lo importante, a su mujer, como él le dice. No, se ha visto. Porque, bueno, también pasó con Karol G, que él le da mucho apoyo a sus parejas. Claro, y regala a Lamborghini y vaina. Pero cuando Karol G cantaba, la dejaban. ¿Cómo? Porque era Karol G. Porque Karol G tiene talento y tiene canciones. Bueno, y también hubo una parte donde le funcionó el micrófono a Yailin. Pero Yailin está más buena de Karol G. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Es que tú no subes una tarima por buena, Eduardo. Por favor, respeto. Respeta. Eduando, Eduardo, nadie que tenga una tarima lo van a ver por bueno. Karol G ya tenía, ya tenía, más estaba media encaminada. Yailin aquí, bueno, donde la conocen aquí. No, 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 no. Ya estaba encaminada de de cero. No, 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 no. Que en el barrio ya nací. Eso no vale. No, eso no lo vi, pero atraso. Porque quiere que sea chipirica. No, no la compare, que no lo mismo. Papi, ven y de toda una chita. No, no, no. No, pero felicidades para Yailin. Felicidades. Vamos a votar por ella. ¿Quién? Para que estén los 50 más bellos. Pero ella ya está. Y ahí está, ¿eh? No, 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 mi amor. Ella está, no, mi candidata. ¿Cuál es la cantidad para? Ok, ahora tengo una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para ser uno de los más bellos? Que pague su inscripción a la people. ¿Cómo así? ¿Cómo te está hablando ahí? Tiene que pagar una inscripción a people. Pero ella, si ella queda tranquila, ya está ahí. No hay mucha gente ya en el medio. Yo creo que es... Te toman en consideración porque... Yo creo que ellos se basan, no sé, estoy hablando de mi punto de vista de lo que creo, ¿no? No es algo oficial, pero yo entiendo que ellos te dan un seguimiento en algunas premiaciones, looks que tú te pones, cómo tú te ves en traje de baño, si tú has subido fotos en traje de baño, las sesiones de fotos que tú has subido a tu Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me imagino que se fijan en los comentarios que te pones de por qué tú subes una foto. Por ejemplo, ella se hizo unas fotos muy áperas en una motora con un caco aperísimo, bacanería, que se veía muy bien. Permiso, Jailene tiene 19 años. Sí. Una carajita. Es una niña. He chocado con la vida tantas veces. Yo no puedo creer. 19 años, no sabía. Sí, es una carajita. Pero nada, felicidades por Jailene The Most Viral. ¿Qué más tenemos, chicos, por ahí? Mira, no ganó, pero fue el favorito del público. En tu cara me suena. Ay, sí, en segundo lugar. Creo que tengo entendido que estuvo nuestro querido Manny. Yo creo que él se merecía. Pero ya eso se terminó. Ya se acabó, ya tu cara me suena. Su temporada ya pasó. Ah, pero es un trote, me imagino. Tengo que hablar con él para que me comente su experiencia, pero me imagino que es un trote. Llámalo. Por todo, no, porque ahora mismo está tocando. Está en un privity. ¿Qué? ¿Puede verdad? ¿Puede verdad? ¿Puede verdad? Estamos hablando. ¿Puede verdad? 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 Es Raúl de Molina que adentro, fue uno de los 50 y Raúl de Molina para su tanca de guerra. Espérate, Dios mío, es su magnífica. ¿Es de lo más bello o de lo más? ¿Más bello o más bello o más bello? No, bello físicamente me imagino. Ovello de monetario. No, pero ahí dice que las votaciones se inician hoy, terminan el 27. ¿No vamos a votar? El 9 de mayo, perdón, ayer. Hay que votar. Vamos a votar todos por Jailene. Jailene, Jailene. Sí, sí, vamos a votar para que quede con nosotros. Hey, se va a encargar de poner el link y todo. Sí, a través de nuestra cuenta de Instagram, por favor, vamos a subir el link para que vayan. Hey, ¿qué es, Eduardo? Bella, bella, bella Jailene, bella. Te digo que ella tiene, ella hay que sacarle un segmento aparte porque estábamos dejando detrás, o eso lo hablamos, que ella desmintió que estaba embarazada. Sí, sí, ya lo hablamos, el martes pasado. Es que la loca da demasiada agua que beben. Por eso mismo está en los 50 más bellos. Sería bueno, como que ellas se recogieron, no, eso no es parte. Sí, se recoge, desaparece. Y... Ella necesita sonar. Y está ambos. ¿Cómo? Está ambos desapareciendo. Ah, ambos. Nuestro. Bueno, hay que darle las gracias. Vamos a discutir esta llamada primero antes de dar esta nota. Vamos a cogerla, por favor. Profesor. Adelante. Oye, profesor, tengo una crítica. Constructiva. Constructiva, sí. Adelante. Siento que Nice Man y Heys, es que se llama otro muchacho. Sí, sí, Santana. Este Santana. Tiene como una pequeña con Jailene. Señores, vamos a apoyarla muchacha. Sí, 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 es verdad. Vamos a apoyarla. Lo que pasa es que nos tienen que apoyarla. Lo están haciendo con su mandadita ahí. Apoya Jailene. Desde que se menciona Jailene, este programa, usted se le levanta una potilla y empieza a sangrar. Es verdad, es verdad. El oyente tiene razón. Es más, me voy a quitar el tinte azul, porque ¿qué me manda? Está buenazo. Y lo grande que no es el cabo que no tiene el tinte. A mí me encanta la canción de Jailene que dice, te veo en la red, no puedo creer lo que pena de ti. Esa dura esa. Jailene que la que canta Provenza. Yo que fui buena y tú que con rap. Hay que darle las gracias a Dios que aún nos queda más Mark Henry. Después, después de que tú sabes que él tuvo que alcanzar un concierto en Panamá. Ah, Mark. Mark Henry, mi amor. Él tuvo un pequeño accidente en un hotel de Panamá. Se cayó por la escalera y se lastimó a la espalda. Él iba de camino para el concierto y tuvo que cancelar el concierto. Me imagino que ya está repautado para otra fecha. Pero gracias a Dios ya posteó una foto en donde reaparece él sonriendo tranquilo junto a su novia. Quien estaba de cumpleaños. Así que por lo menos sabemos que ya nos queda mucho Mark Henry para rato, ¿no? Si no, pero acuérdate que ya Mark... ¿Pero entonces qué se hizo el concierto en Panamá? Porque dime eso. Se canceló, la gente tuvo que salir del estadio y todo. Que no iba a salir. Porque era de camino, que ya estaba todo montado. La gente estaba ahí. La banda estaba piririrín, piririrín, esperando los tiririrín. No llega, desmonten que no llega. Lamentablemente, tú sabes que es una de las posiciones más difíciles. Tú párate un escenario, un estadio y yo no hay gente que decir que el tipo no va. Mira, tú sabes que eso es un bobo. La gente que pagó su boleta, que compró bebida ya, que fue maquillada, peinando la ropa. Que ya está ready. No, que ya te llevaba. Que pidió permiso en el trabajo. ¿Quién? Tres tragos alante, tú llevas y te dicen, no, que el hombre no viene. Mira. Wow, brother, que difícil. Pero yo te voy a decir una cosa. Los comentarios en la foto que postearon en Instagram son fuertes. Porque dicen, ajá, en Panamá entonces ya está vivo. Ya te recuperaste. Este de fiesta. Hablando de Panamá. Ay, Panamá. 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 La canción de la alfa. La canción de actualizate en Instagram. Mira, Serván y Prometi, me dique que ven. Vienen para acá, pero están hablando de que se actualiza y se va a hablar de Serván. Vienen para acá, para República Dominicana. Pero que la gira, ellos sacaron a Panamá y a República Dominicana. Ah, muy bien. Que lo sacaron de la gira. Cuando tú buscas el flyer. Flyer. No aparece República Dominicana. No, 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 no. De aquí, no, 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 no. Cuidado, no, 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 no. Cuidado. Cuidado, no, 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 no. Cuidado, no, 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 no. Ah, o cambiaron la bandera de la inglesa de República Dominicana. O cuando viene a ver, confundieron la bandera y pusieron la de Panamá. Cuidado. O que ya me hicieron, que fue que lo hizo eso. O Alejandro Sález. Alejandro Sález. Y Karol G también. Pero ¿en qué? ¿En qué? Lo lindo es que cuando tú en el celular pones República Dominicana, te pone la bandera ahí. Exacto. ¿Cómo tú te confundes? Pero los hermanos primera, parece que no vienen. Wow, qué difícil. Muchas fanaticadas que tienen, muchas fans enamoradas que están aquí en la República Dominicana. Es muy difícil. Tenemos una nota de voz adelante. Te tengas mucho cuidado que nada más, Gago, al aire libre, soy yo. El Gago, el Gago. Nice me, actualízate, mi amor, que no podemos tener eso. ¿Parece verdad que el Gago? Sí. ¿El tabla ya la fiesta con un plata con él? No. Con todo el respeto. Con todo el respeto, señores de verdad. A Cangada. ¿Qué pasó? Yo no puedo. ¿Qué tú no puedes qué? Oye un Gago. ¿Por qué? Hay un Rurru. No me crean a mí. Escuchen esto bien. ¿A quién le creemos? No me crean a mí. Tengo miedo. A mí no me crean. Pero. Hay un Rurru. ¿Sabes lo que es un Rurru, verdad? Es un Rurru, pero con Rurru. Rurru. Un Rurru al cuadrado. De que supuestamente. Supuestamente. Se comenta. En ese pasillo de mentiras. Como es la carretera de información a veces, ¿no? No se puede creer en nada. Estoy viendo varias páginas. Estoy viendo varias personas. Estoy viendo varios productores. Posteando una foto del afamado grupo mundial BTS. Espérate. Mentira, Eduardo. Espérate. Diciendo lo siguiente. ¿Cuáles productores? Comenta si te gustaría ver en escenarios dominicanos a los BTS. Ay. Y los comentarios, ya tú sabes, ¿verdad? Se desbordan. Se cae el Instagram. ¿Pero cuáles productores? Diciendo que no de segura. Sí, diciendo que sí. Mucha gente. Y muchas personas como que le da como que lo mismo si vienen o no. Pero mucha gente diciendo que mi hija fuera muy feliz, etcétera, etcétera. Pero hay un Rurru. ¿Quién? ¿Es que publicó eso? Payo Bucano. Yo dije que hay un Rurru, pero no me crean a mí. Yo desde aquí veo... Sí, yo digo que no me crean a mí. No me crean a mí. Pero está posteado, por ejemplo, en la página de Mass VIP RD. La nueva página de Instagram. Lo pueden seguir ahí. Claro. Donde se ve una foto de los cantantes, ¿no? ¿Cuál es el que te gusta, Somaili? Jim. Ah, ok. Bueno. Ya yo sé cuál es. Ya lo vi. Hay que estar al pendiente para que en algún momento determinado usted no vaya caminando por las calles de Santo Domingo, rodando un carro público en un Uber en su carro privado y vea un afiche que diga BTS en concierto. Ay, 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 ay. Ella está mala ya. Qué bueno que venga. El estadio olímpico. Sí, ellos lo llenan, ellos lo llenan. Lo llenan, lo llenan aquí. Lo llenan de carajito. Lo primero que te voy a decir es que hay mucha... Claro. Las manos, las manos, las manos. ¿Cómo que se llaman ustedes? Ellos estuvieron en Brasil. ¿Es cómo? Los K-popers. K-popers. No, Army. Nosotros llamamos Army. Ok, ajá. Entonces, dígame, ¿en Brasil? No, que ustedes no se pueden enfocar simplemente en el público dominicano. Porque si hacen un concierto solamente aquí en el Caribe, van a venir otros países. Ah, buen punto. Atención en SD. Por Dios, está en México. Wow. A partir de ahora te vamos a decir, Somaili, laí. Servando y Florentino no vienen para acá y tienen un concierto en el Caribe. Es verdad. ¿En dónde? En Puerto Rico. Sí. Venezuela. Y en Panamá. Colombia. Panamá. Luis Guillander viene para Puerto Rico. Bueno, yo estaba tan bien sin mencionar a nadie. Yo estaba aquí, mira, callado. Ah, pero es callada. Ah, pero es ponérmela. No, él viene para acá. A ver. ¿Cuándo aquí viene? Es real lo que me están dando un dato. Una persona conocedora del K-Pop. Bueno. Me dice por aquí, recuerda que cuando pusieron en el concierto de Coldplay la canción de BTS, entonces fue abajo. Sí. Es verdad. Sí. You are my universe. Exactamente. Pero está bien. Y WhatsApp está como loco. Cuando yo entro a WhatsApp, es como que a mí me vibra una vez y me sale un récord de gente. Mira, pero no, si viene, qué bueno. Me pregunta por aquí. Bueno, aquí sí hay, aquí hay club de fans de BTS, pero no creo que tal vez en algunos, en algunos barrios, no creo que mucha gente conozca lo que es. No, 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 no. Eso va a ser concierto, Poppy. Claro, pero está bien. K-Pop puede ser. Mucho sin interés. Sí, tí, 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 tí. No, 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 no. De aquí mucho en una gran comunidad, una diáspora asiática. Una diáspora. Claro que sí. Dije por aquí. Saludos, me digo Tomás de León, siempre azarando un poco. ¿Qué dices? Me veo y Tomás, dale para el cómere. Tenemos una gota de más. Mi pregunta es, ¿a qué vienen sembrando y floreciendo este país? Espera, tener cuidado. A Somaili le gusta jean. Por ejemplo. De BTS. Aprovechemos esto. Y a Nash me le gustan pantalones cortos. Aprovechemos este momento en el programa Al Aire Libre. Rapidito, vamos a hacer una pequeña dinámica. Cuente. Rápido, rápido. Ya, ok. Artistas. Ok, Nash, tú no puedes decir Wisin y Yandel. Artistas que tú irías a ver si vienen así, pero de los grandes artistas. Porque, por ejemplo, tuvimos ya aquí a Justin Chamberlain. Tuvimos aquí a Bruno Mars. No lo vi. Yo lo vi. Ya tuvimos a Justin también. Ya tuvimos, yo ya lo dije. El primero que no es Justin Bieber. A Justin Bieber también lo tuvimos. Dígame, señorita. Ay. Que yo te iba a decir que los radio estaban chequeando, verificando los conciertos que venían. Y de cada uno de los artistas, yo me sé muchas canciones, pero no soy fan. Ah, qué perfecto. Espérate, ¿cuáles son los conciertos? Alejandro Sanz. Exacto. Carlos Vigre. Manuel estuvo por aquí todo un éxito. Alejandro Sanz también. Yo me sabía, me sabía. Manuel rompió. Rompió. Alejandro, yo no puedo. Por ejemplo, Dua Lipa viene aquí al país. Yo voy. Rompió. Y yo voy. Boli diría. Viene Billionce y rompe. Aunque me sepa una de Dua Lipa. Rompido. Al aire. Dua Lipa. Dua Lipa. Mira, él dice Franco de Vita, él iría. Él va. Arjona. Yo no voy, pero heavy. Heviste que no han venido. Que no han venido. Al aire. Julio Gileza, pero soy. Julio Gileza. Julio Gileza. Luis Miguel, señores. Su dinero. Loca porque llegué de nuevo. Su dinero. Está batido, está batido. Volamos de tu mirada. El que pasa que después de la serie, rompe. Tenemos varias notas. Vamos a dar una nota. ¿Cómo es que se llama Somali? El diablo. Somali Army. Pues ya tú quieres que el lápiz le ponga una demanda a los BTS. Es verdad, fue primero él. Los BTS, con muchas S. Les saldría un... ¿Cómo es? Donde... I'm Charles hizo su concierto. Ahí en el Coliseo de Goseo, una vaina así. O quizá un estadio Quiqueya. Que lo olímpico... Lo revienta en el olímpico. Está difícil. Lo revienta en el olímpico. ¿Sabe quién revienta en el olímpico? Lo revienta en el olímpico. Entonces traen como invitados de aquí. ¿Di qué chimbala? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes quién revienta en el olímpico? Una de él. ¡Abel! Adel, sí. Rompe. Ese por aquí, Ghosts and Roses. Estamos en los salen de su país. Que venían para acá y gracias al COVID-19, venían para acá para el número de tu sabes que yo la primera fila. Y se fue. Pero no se pudo, va a ser... Y va a ser un ca... ¡A el aire! ¡Ey! Durísimo. Se mató, de verdad, José. Porque yo sé que viene el Napo. ¿Quién? No, ¿qué pasa? Por eso lo cortamos. Por favor, artistas de renombre de Estados Unidos, ¿no? Yo quedo por ahí. Post Malone, yo voy en primera fila ahí mismo. ¿Quién es Post Malone? Post Malone. Yo te pongo seis canciones. La primera seis canciones, tú te la sabes todas. Vamos a aportar dinero. Espérate, que me van a disculpar. Pero no los artistas. Permis. Discúlpame por no saber que Post Malone. Post Malone. Lo lindo es que yo puse aquí en el Google. Cantantes famosos y mira quién me aparece en segunda. ¿Quién? Si viera John Lennon, voy en la primera fila. ¿Y John? Hey, John. El John es duro, el John es duro. Duro, duro. El John es duro. El John es duro. Tenemos varias notas de bajo adelante. John Lennon fue acá. La mujer es del programa. Parece que le fue bien anoche. Y comieron mucha bolsilla. Mira, me dan un dato bien interesante también. Gracias a mi amigo Carlos Angel, que está en sintonía. Me dice por aquí que, sacando cuentas, estamos a 10 de mayo. Qué bueno. O sea que faltan dos meses para el concierto de la Alfa en el Estadio Olímpico. Oh my goodness. Y como que yo lo vi una. Espérate, 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 espérate. ¿Cuánto falta? ¿Pero meses? No. ¿Cuándo es? En dos meses. El 10 de julio. No puede ser porque el 10 de julio. En junio. Vamos a tomar un mes. Falta un mes porque yo no he visto nada. El 9 de julio es el concierto de Wilson y Yandel. Pues yo voy a tener que llamar Alfa. Llámalo. Dile que está volando. Dile que hay un problema. La bola es que los padres no puede. Ahora está volando. Sí. Sí. Yo le voy a ir a las ocho. Me escribió. Yo le voy a ir a cantar el amor. El amor es un rango. Ay, 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 ay. Déjame ver. Concierto de que si es un mes peor hay que enfermarlo ahora. Alfa, todo lo que está como que dice aquí, 16 de julio. Hablo de 6 de la gente. Ahora aquí. Alfa, en sube el alfa, en el concepto de Chino. Alfa, al país. A Romero. ¿Romeo? Vemos, no todos. a lady gaga y ya a dual y para él y ariana grande tenemos tenemos más malón qué malo después de los malos pocos malos muy bueno hay que darse de los malos de ley romp y aquí cuidado rihanna traes con retirada y houston a los que son malincha a las tardes que artista le gustaría ver que usted diría si viene de esos artistas grandes salude salude a mi amor aquí Te voy a echar a Mil. ¿Tú sabes a quién? ¿No sabes a quién le da? ¡Una Britney Spears! ¡Ah, Britney Spears! ¡Claro! Ella vino. ¡Ay, sí, de verdad! No fue nadie. ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡My English es más chocoso! ¡No preocupes eso! ¡Pero sí! ¡Bien! Y Adela, reivindicar aquel evento que se llamaba Rencierto, pero que no sea en botellita de plástico. ¡Qué juma, man! ¡Ey, es verdad! ¡Me gusta, me gusta! Dice por aquí que si viene Winnie Houston, que venga Linkin Park también. Ellos están tocando. Voy a abrir la bin también, de paso. ¿Para qué abra? ¡Pink! 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 ¡Pink se retira el día! ¡Ey! ¡Hemana, yo voy a ver, mana! Sí, por ahí hay que ponerlo en el piso. ¡Por acá cae feo! ¡The weekend! ¡The weekend! ¡The weekend! ¡The weekend! ¡The weekend! ¡The weekend! ¡No, no! Porque son como 3 o 4 que la gente se sabe aquí. ¡Ah, pero se ven a que miren! Bueno, por aquí vino Her, y nadie hizo caso. Ayer, en Coldplay. Y ahora, en Coldplay. muchos comentarios yo no soy gaga gana es un personaje más a quien yo y diría a ver yo iría a ver llana de lo mío y me enganchó en un bembe escuchando si esto nos va a dar un sí pero yo no tanto cuando tenemos nota si viene a mí hay que habilitarme una boleta en el camerino con él y si viene el fin de semana también o sea de week en el fin de semana claro muy bien el único concierto que yo no me perdería el mundo y le huele aquí el nudo si duro yo soy número uno y es mundo ahí están algunas personas que quieren artistas aquí pero como quiera sigue el rum rum de los 10 espero que puedan venir porque tienen muchos armes aquí en la república y hay que felicitar de manera efusiva nuestra querida insuperable que ya volvió a los escenarios tras su cirugía ella está hermosa sí 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 de verdad que sí muchas felicidades para ella que ya está activa en los escenarios saludar a su querido esposo el señor toxic pero también crow amigo de este programa hay una pregunta en él en twitter de que cuánta gente se ha hecho ya millonaria con el libro de él porque no hay estadísticas todavía el radio salón de los 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 que quisieran ver si vieron para que sería 6 y literalmente grande dimensión y y mira que están como aplazando la vaina la primera lectura a que si yo cuánto y ahora así que en investigación el caso de él está es muy triste déjame yo vamos a buscar alguien que sepa del caso si le conviene que aplacen demasiado claro porque va a estar en su caso vamos a leer la nota dice aquí posponen por quinta ocasión lectura de sentencia contra rafi pina ay fue pospuesta por quinta ocasión a lectura de sentencia contra el empresario boricua y se desconocen los detalles de este 9 de este nuevo aplazamiento la nueva fecha votada es para el viernes 24 de mayo en la sala del juez francisco besosa ubicado en el viejo san juan a finales del mes de abril se dio a conocer que los abogados de pina pidieron posponer la cuarta audiencia para el 20 de mayo ya que la anterior fue el 16 coincidía con la graduación de uno de los hijos de pina la calle está bueno bueno el 24 de mayo va a cumplir el año latina tacha ah bueno mira ok entonces vamos a seguir moviendo y moviendo exactamente vamos a ver qué sucede los mejores deseos para él exactamente que sea feliz ojalá ojal bueno mira pero hay un bochinche ahí entre esta niña que se llama yelida y un niño que trabaja en telemicro nada ponerte el audio para que usted por favor tiene improperios no perfecto delante pero si hay un bochinche fuerte bueno yo estoy en los programas más importantes del país y entonces si me llaman es porque doy números no como tú que no te han llamado de donde no me han llamado porque usted es la número uno tú siempre tú estás en la número 10 tú siempre has querido pertenecer a telemicro y no se te ha dado bueno una es una plataforma es una plataforma que yo respeto y admiro mucho que es mejor cobrar un salario del canal o tener tu propio programa pero ahora dígame dígame tengo entendido que el programa los dueños del circo se graba aparte en otro estudio fuera del canal yo sé exactamente dónde exactamente y entonces de ahí se manda el programa y lo pasan allá ellos pagan su estudio aparte y todo ok pues entonces no cobran nominados o sea que ellos pagan también como el pachá paga para estar en el otro canal bueno no se sabe ok oigan esto qué pensé el nuevo álbum de bebé ni tú me preguntó si tenía mucha novia hay como que se llama como que se llama la canción donde te encanta mambo no esa es la de la playa la de la playa la de la playa es alto que ese elemento un bambu de serán que te quieren y chuchu que la fecha o fuera eso los arreglos de semen hay un bochinche que sucede nuestro querido amigo a la jazada parte de este programa también posteo en su cuenta de israel lo siguiente que dijo acabo de espectar y mi celular está reventado porque todo el mundo entiende que soy yo pero no mi gente se va boni gracias por cantar a mi estilo man wally hay y que el man wally el género del género de lo creo el man wally pero que lo confundieron abajo ni con este niño le respondió el que hizo la canción el apechado el apechado le dijo sus par de vainita porque tú sabes algo que me molestó de la jaza si la jaza fuera ahora ya después de ese huevazo que puso con julie ventura el deber de él es tuve que un chamaco como yo que trabajó contigo en el 2009 dios va a poner y le da la oportunidad de grabar un merengue coño resalta eso dámela no no la fecha o felicidades no venga a decir que no que va bonita cantando a mi estilo que esto que aquello en vez de él mejor aportarle algo a nuestro merengue tú que está súper caliente ay uy que está caliente que el negocio le dijo señores pero hay que sentirse feliz de que el apechado amigo mío primero claro parece dominicano o sea un artista dominicano está muy dominicano el álbum y utilizó también las voces de este hombre el que dice uy javi exacto ahora sí sí mala él le puso la voz de me lo guste pero complacido a de javier linea de javi pero no está preso ese aplazamiento tiene que ser el que quiere negociar con la justicia huevo más negociada para que no me gustan sus años y no puedo durar tanto trancado y ahora yo te voy a decir lo mismo no es lo mismo tu se gato de un gato a tu se gato del 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 tigre del león digo no lo mismo tu empleado de comedia que es empleado de ali david y como que se llama el otro no me recuerdo enrique grepo de enrique grepo de enrique grepo ay de buenas ay de buenas doctor pues se desintiendo más porque tenemos que poner los chinos para los leones le voy a apelizar a mi querido amigo que está ahí señores explica son dos cosas el que el es que no se puede hablar de la fecha vez arreglista del sujeto del mismo carajo de esa dimensa a la masa que se lo tiene de omega a pp se acuerdan de actor merengue ella quiere un pedazo de chérito el grande de que fue también de sergio valga que fue nominado también tuvo la fecha agua entonces el carajo no sabe de música es un valor que él tiene un talento natural entonces de eso es la porque él es empírico ahora lo otro con gilidad se le aclaró de que ella pertenecía a lo que era los dueños del circo en ese momento eran 50 y 50 50 para dar gome y lo otro ok y al final ellos se quedaron como dueños de sus programas y pagaban entonces ella le pilló que el tipo le dijo al final ves que tú no estaba nunca en nómina de telemicro uy ahí está aclarando cosas adelante no tenemos el tipo excelente bien con su música por la presión y que haga que mi mangual y que si yo que eres sus ridiculeces hay realmente porque lo que es un cantante y quizá tiene un poquito de arreglista esa ridicule que él hizo fue quizá para que resonara y soltaba en dos días un tema pero no debió hacerlo porque ese arreglo es de la yang el apechado como se hace llamar y ese uno de los pianistas más duro a nivel de mambo que yo he visto aquí en este país que ha pasado ya por varias bandas y ya decidió ser arreglista y compositor y ser el cantante al mismo tiempo pero el tipo de cuando le dan ese piano mira hay que echar el culo y mi amor que como dijo como fue que dijo a las hasta que lo que el celo despertó con el teléfono y los niños revistados y sin ninguno pero nada antes de pasar con las rapidillas el corazón de dios no sé cómo que se llama que ese éxito lo pone y pone el tema de lo mismo porque va a poner un tema con el mismo mambo de omega él es uno de los de los bomberos que favorito de la bonita que va a poner pone hace canciones con quien le dé su gana exactamente en pique pero por aquí la nota de que el señor anuel doble a sería padre de una niña y no con jaylee que realmente se casen que quedó porque él sabe no bueno en otro ese aunque a ron ruñando es supuestamente el señor anuel doble a a casi ya dos meses circuló la noticia de que una mujer de nombre como melisa estaría embarazada del artista urbano anuel mientras que ya y linda mal viral busca quedar en estado de gestación bueno para el día de hoy la joven de 28 años confirmó a través de sus redes sociales que la criatura que espera es una niña dice todavía ella que de él pero eso se resuelve una prueba la joven quien recibe en houston es nacida en colombia había contado a un medio de comunicación que conoció al intérprete de bueno el intérprete en septiembre del 2021 mientras ambos se encontraban en una fiesta privada realizada de la misma ciudad el medio para abajo el músico en que le ponen como todo abraja tengo miedo que te digo este muchacho de ahora es digo este muchacho mi niño la marra hombre a lo mejor y entenderá que ella está allá casa con esa situación ella ganó todo ya conoce bueno y lo que puede hacerle mira tu dinero te calla bueno tengo una nota por aquí adelante con esa nota pues resulta que la comediante chedi garcía anunció que producirá una película escrita por ella teacher meshi teacher meshi wow la producción general de caribbean cine caribbean feels en la mano de su maya cordero se supone que ella también ella va a ser la protagonista y que frank peroso estaría dirigiendo el rodaje mira que bien que interesante bueno pues felicidades para entonces que su primera película y eso en español la profesora meshi porque no sé mi reina no sé para expandir horizontes o maya no sé qué decirte no sé no sé qué decir también tenemos la noticia por aquí ya para ir cerrando con este segmento de chismeando y es que la doctora maría polo regresa a la televisión con una temporada de casos no porque no porque las viejas le encanta mi amor en mi casa nadie duerme ustedes no han visto casos cerrados son programas que ya deben de pasar a la historia pero por qué no 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 francisco debería volver yo creo que una persona que salía en caso cerrado una vez así la pitoniza salió en caso cerrado pero oye que lo que pasa con eso tú tiene un caso en el público lo manda tú no quiere aparecer yo sé perfectamente se mandan a la pitoniza que es su programa eso no sé por ejemplo cristina debería volver a que tiene que volver a los programas son icónicos cristina saralegui de la cava de beber pero es real a mí me gusta mucho caso cerrado caso cerrado vino después de los programas que sean estados unidos porque un programa igual claro claro que eso viene por ahí salió primero los americanos y después pasó a todo el mundo le copio mi amor y todo está hecho como la canción aquí todo está hecho por ejemplo yo salí en seis programas de casos cerrados y me cambiaban de sitio del público grabamos el primero que gracias tú llegaba y tú no podías tener nada de marca en el público entonces te movían de que ahora tú el de rojo y está gente te eche el postáselo a esa es una suerte la reciente aquí grabamos al otro y a mi amor a través que devolver también al show de la noche debería de volver hasta cuento y canto de la medicina y si y el programa de vía que era un programa bacanísimo señores el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono que tiene él el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono de la hora debería devolver que hablar con él y la verdad está de viajar hay buenas exactamente si tienes razón argentino real real me gustaría así como un cuento y canto pero con talentos jóvenes atención señor joshis santo usted que esté en sintonía con nosotros ahora mismo comiéndose un buen plato de comida con su ratito al lado le escuchando este programa al aire libre vaya vaya pensando eso me gustaría un cuento y canto con los talentos jóvenes del humor como fue adelante bueno bueno pero viejo 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 o era al revés era viejo 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 pero bueno 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 al final haz bien y no mire aquí uno de ser a cristina no es de cristina lo único que es otra cosa cristina pero nada ahí están tenemos que decir algo venga porque no entiendo para bailar yo lo bailo igual el mambo de omega desde la casa del mambo de todo el mundo yo lo bailo igualito cual cual es el de mi directo que hay ahí está sabes el programa me gustaría que gobierna cuál es el juego de la hoja sabe cual me gustaba mi nube luan sorpresa 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 pescar y dejar a mí me gustaría que volviera quién el manuel y el programa juvenil y está nominado siempre el programa juvenil manuel y el programa juvenil con cuarenta y tres años cada uno que ha estado son juveniles no manuel y en el gobierno cuando saldo es por el maruel y cuarenta y de espérate o sea en acción con maría me giraron 25 al aire saludo de la noche saludos equipo buenas tardes y para dejar de chavaquito no profesor por qué critican a manuel y el todo entiendo uno no sabe quién es quién pero juguito sale nominado vaya juvenil de niño también el nuevo ya no se llama me llama pero tan ahí lo reinventaron claro tenemos notas esto está muy largo adelante adelante y eso está y eso todas esas series están en la plataforma digital de películas pelis claro ahí está yo vi entero 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 yo tengo pelis don yo vi pobre presidente yo vi ciudad nueva una red no vive un asalto en la lincoln yo vi lo electro loco está todo si así mismo muerto porque también yo vi las rubias de las américas me gusta la aldea mágica debería de volver ya frito y el vídeo como soltando la cédula que hace rato ahora mismo deberíamos buscar una una caja y mete la cédula y votada esta maría moñito que estaba ahí no la quitaron todavía más de 40 todavía todavía hay que ir después de los 40 pensando que me faltan 10 años en qué programas manuel y el canal 4 caballos todavía están en el mismo canal ahora ese programa nació desde aquí justo cuando yo nací en 1992 hasta las rapiditas tenemos por aquí que el niño de ronaldo y de gloria se llama bella esmeralda muy lindo ese nombre de heraldas más tenemos el bien que aclara que hay una canción que no es para don omar pero también tenemos por aquí que osuna lanzó un fuetazo dice cristiano y messi nunca van a jugar juntos ni en un juego de exhibición también tenemos por aquí que ni que ya se va a montar su avión privado para de hacer el nuevo avión oye hablando de avión el alfa se va a comprar uno de una gente déjame ver qué más tenemos qué más tenemos qué más tenemos bueno tenemos por aquí también que mani cruz gana como el favorito del público en tu cara me suena favorito del público en segundo lugar no dimos que estaba favorito del público también tenemos por aquí que mario don después de la boda de de la señorita francisca subió un vídeo diciendo bueno confirmando de que camila se estará presentando aquí en república dominicana otra vez en alto de chabón otra vez otra vez pero sí sí más y sin bandera todo cambio cuando es que cuando te vi que más tenemos en manuel todo un éxito alejandro santamiento de un éxito muchas felicitaciones del día de la madre leer al pachamo lo vuelan por favor lanzaron un nuevo traje por el equipo de avatar 2 así muy bien exactamente qué más déjame ver por aquí hay una pregunta fuerte en el medio igual la gente cree saber dónde está física pereira si anda por ahí anda por ahí si es todavía sigue si sigue su canal de youtube está por ahí haciendo broma de no siento ahora con influencias del mismo youtube y bueno broma no sea como un podcast y ya por último para ir cerrando tenemos por aquí déjame ver bueno que julián gil revela que fue diagnosticado con cáncer de piel lamentablemente ahí está este segmento chismeando y algunas rapiditas recuerden que nosotros como programa nunca estamos atentos a lo que ustedes hacen pero sí le damos seguimiento aquí lo exponemos todo al aire libre